Messi lo dejó retratado y eso le duele. Ojo al resentimiento mostrado ante la prensa de Guardiol tras la humillación que sufrió ante Leo Messi. Y es que Josco Guardiol quedará marcado para siempre por la jugada de Leo Messi en el 3-0 de Argentina sobre Croacia en la primera semifinal del Mundial de Qatar. El defensa del Leipzig quien además es uno de los más prometedores del fútbol actualmente salió lejos a intentar cortar a la pulga pero terminó siendo humillado ante la mirada del mundo del fútbol. La famosa jugada derivó en cientos de memes pero el defensa de 20 años no se ha ocultado y ha comentado lo siguiente ante la prensa. Podré contar a mis hijos que jugué contra el mejor jugador de la historia. Así lo expresó en primera instancia sin embargo ojo a lo que dijo después que no habrá gustado nada ni a Leo Messi ni tampoco a su actual equipo al Paris Saint Germain. Lo dijo así había jugado contra Messi pero es un jugador completamente diferente cuando juega en la selección. En otras palabras dejó en entredicho el compromiso del Mesías del fútbol con su actual club con el Paris Saint Germain. Por lo visto Guardiol no sabe de las estadísticas de Leo Messi en lo que llevamos de temporada en el equipo parisino. Tendría que revisarlas y reconocer ante todo el mundo que un jugador de 35 años como es el caso de Leo Messi lo dejó retratado a él con 20 primaveras. En una jugada que quedará en la historia del mundo del fútbol. Seguimos hablando del dios del fútbol y vamos a ver ahora qué es lo que ha dicho un amigo suyo como es Sergio Agüero. Que ha hablado en público en este caso con la cadena SPN sobre la clasificación a la final. Y también dio pistas sobre un deseo que podría tener ahora mismo Leo Messi de cara a su futuro a nivel de clubes. Hay algo que no quiero decir así lo dijo Agüero diciendo lo siguiente pero a él le gustaría darse un gusto si todo sale bien. No puedo decir dónde pero no es volver a Barcelona. Estas palabras del Kun cayeron como un baldazo de agua fría para los aficionados del fútbol club Barcelona. Pero encendió la esperanza por ejemplo en la hinchada de Newells. Tampoco sabemos si se refiere a jugar en la MLS recordemos que Messi también ha dicho en público en varias ocasiones que le gustaría vivir en Estados Unidos. Y vosotros qué pensáis que os parecen las declaraciones de Guardiol. Pensáis que lo dice con resentimiento tras quedar humillado ante Leo Messi en ese jugadón de la pulga en el 3 a 0. ¿Qué pensáis que pasará con el futuro a nivel de clubes de la pulga? Ahora por favor dejadnos vuestra opinión justo aquí debajo en los comentarios.